Bienvenidos compañeros, hoy les hablaré sobre los elementos más importantes del Día de los Muertos. ¡Tipewagan! La muerte es el personaje principal en estas festividades, pues es la encargada de llevarse a las personas a un descanso eterno. En Náhuatl no tiene un nombre en específico, por lo tanto se le conoce como Tamictiani, que significa la matadora, porque es la encargada de llevarse a las personas al descanso eterno. NEMIGINI, EL MUERTO Este día no existiría sin NEMIGINI. NEMIGINI es el nombre que se le da a la persona que ya ha muerto y se encuentra descansando. La palabra está conformada por MIGI, que es morir, y NI, que es el agentivo, lo cual indica que esa persona se dedica a realizar algo. En este caso, a estar muerto. NEMIGINI, EL MUERTO Esta flor en Náhuatl de El Salvador posee tres nombres. Algunos abuelos la llaman ZEMPUAL, otros ZEMPUAL SHUCHIT, otros I SHUCHIU MIGINI. Esta flor es la flor de muertos con la que se solía adornar a los altares el 2 de noviembre. Su nombre en Náhuatl viene de SEPUAL, que significa 20. Y SHUCHIT, que significa flor. Esto es porque al ver la flor, es como una bola con muchas flores juntas. Como si fueran 20 flores en una sola. NETZUNTEGUMAT La calavera. Las calaveras forman parte de las decoraciones de este día. Sobre las calaveras hay una historia muy conocida en el pueblo de Santo Domingo de Guzmán, en Sunzonate. Los Tsuntegumat son las calaveras o las cabezas de los muertos que salen a aterrorizar a las personas que caminan solas por las noches. Se dice que cuando ellas se acercan, pueden escucharse sus huesos crujir. Y si las atacas, les das la espalda o huyes, no tendrás la oportunidad de sobrevivir y contarlo. Lo mejor es ignorarlas e irse lentamente del lugar, sin darles la espalda. NEPELU TAJPIANI El perro guardián Otra creencia muy importante dentro de las comunidades originarias de El Salvador es la historia sobre un perro guardián que ayuda a las personas al morir. Esta historia se comparte con los nahuas de México, con la única diferencia de que para los nahuas en El Salvador, este perro no tiene nombre, mientras que en México es conocido como el Xolo escuintle. En la historia de El Salvador, es un perro guardián que ayudará a cruzar al fallecido por un río muy caudaloso, y si éste logra llegar al otro lado del río, podrá descansar en paz para la eternidad. Pero si en vida la persona ha sido mala, el perro guardián no podrá ayudar a la persona fallecida, por lo que nunca podrá descansar en paz. NECANCHUL LAS OFRENDAS O LOS CANCHULES Los canchules son una ofrenda que se prepara para el día de los muertos, pues existe la creencia de que en este día los muertos regresan a visitar a sus familiares y vienen a degustar y a oler sus platillos favoritos. Por eso suelen prepararles un altar con flores y con sus platillos y bebidas típicas favoritas. En la actualidad aún se celebra en los pueblos originarios el día de los muertos con los canchules, haciendo altares con las comidas favoritas de los difuntos. También se hacen procesiones en donde las personas piden degustaciones de los canchules, cantando la siguiente frase. TE HEMET GANNEGA YIGAXKU TI WITZET TE HEMET TITUGTUNAL PAL NEMIHMIGINI TE HEMET TIK NEGIT KANCHUL PAL TIK WIGAT TIK NEUGTI ÁNGELES SOMOS DEL CIELO VENIMOS KANCHUL ESPEDIMOS PARA EL CAMINO TE HEMET GANNEGA YIGAXKU TI AGUIT TIK IN SUCHIWIGAN NETU MIHGAUAN Y HIGMANN.